El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez El color de tus ojos despertaron mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizá me animo y te pido verte el sábado otra vez El color de tus ojos robaron mi atención Se van metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Y solo sé que de ti me enamoré El color de tus ojos despertaron mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizá me animo y te pido verte el sábado otra vez El color de tus ojos robaron mi atención Se van metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Y solo sé Que de ti me enamoré Música Música Música